Virkan arriesga su propia vida por Yasemin, quien cree que es una asesina. Virkan decide ayudar a Yasemin, que cree que es una asesina, deshaciéndose del cuerpo de Arda. ¿Podrán las soluciones encontradas por Virkan encubrir el accidente? Sem, que sospecha de lo que cuenta Yasemin sobre el ataque al barco, llama a la puerta de Serpil para saber la verdad. Serpil le dirá a Sem la verdad. Al no poder comunicarse con Arda, Ferhan va a la estación de policía y le dice a Virkan que Arda no está. ¿Podrá Sem, que busca a su hermano, llegar a Arda? ¿Se rendirá Yasemin? ¿Sem descubrirá lo que pasó? Al enterarse de que Sirin le dijo a Arda que estaba trabajando en hoyo, Serpil busca a Sirin por todas partes. ¿Irá Sirin a Yasemin y le dirá a Yasemin el verdadero rostro de Serpil? Después de que Mehmet se convierte en gerente general, hace el movimiento final de su plan. Le muestra a Sem las fotos falsas de Fischer y Yasemin. Enfurecido por lo que aprendió, Sem toma una nueva decisión mientras intenta que Yasemin lo perdone. ¿Creerá Sem las mentiras de Mehmet o de Yasemin? Pensando que Sem es el asesino al matar a su hermano, Yasemin no puede soportar los remordimientos de conciencia que experimenta, y Yasemin le dice a Virkan que quiere rendirse. ¿Cómo reaccionará Virkan, que arriesgeó con acento agudo todo por Yasemin, ante esta decisión de Yasemin? Marín llega una noticia de Alemania que destruye a Sem, cuya reputación en Marín se ha visto dañada por el juego de Mehmet. ¿Qué papel jugará esta noticia en el gran amor de Sem y Yasemin? Arda le contará todo a Sem. Él en la invitación de apertura de Arda, tiene lugar el gran partido. Arda le dice a Yasemin que se encontraron con Sem la noche del barco. Mientras tanto, la rama financiera allana la empresa. ¿Arda le contará todo a Sem? Arda presta declaración en la comisaría. Sem apoya a su hermano. ¿Conocerá la madre de Arda el verdadero rostro de Belkis? Lo sucedido molesta a Yasemin y decide contarle todo a Sem. Sem y Yasemin tienen una cena romántica. ¿Podrá Yasemin contarle a Sem sobre la noche del ataque en barco? Oktay, que está en el hospital, nombra a Sem como director general adjunto. Mehmet se vuelve loco. Derrotado, Mehmet decide jugar a lo grande esta vez. ¿Cuál será el nuevo plan de Mehmet? Virkan, quien colocó un micrófono en la oficina de Serpil, escucha la conversación de su hermana con Meto. Usando lo que aprendió, Virkan hace una solicitud increíble de Serpil para entrar a la casa de Yasemin. ¿Aceptará Serpil la petición de Virkan? Arda visita inesperadamente la casa de Yasemin. Nada volverá a ser igual que durante esta visita. ¿Descubrirá Sem por lo que está pasando Yasemin? Yasemin está sorprendida por lo que escuchó de Fischer. Al mismo tiempo, Sem y Mehmet llegan al hotel. ¿Yasemin le contará a Sem sobre sus experiencias? Virkan coloca un dispositivo de escucha en la habitación de Serpil y en el escritorio de Yasemin. Yasemin, Virkan escucha todo cuando le pide a Serpil que dé cuenta de la reunión con Fischer. ¿Cómo irá el enfrentamiento de Virkan con Serpil? El juego que Mehmet jugó con Yasemin y Sem comenzó a progresar como él quería. Mientras tanto, llega el día en que se anunciará el nuevo CEO en Marin Marin. ¿Podrá Sem asumir el cargo de director general? ¿Y Yasemin le contará a Sem sobre sus experiencias? Ekber investiga la empresa de Belkis y comparte la información que encontró con Sem. Sem está enojado con su madre por una vez con lo que ha aprendido. ¿Se enfrentará Sem a su madre, Belkis? Arda decide organizar una fiesta de lanzamiento de su empresa para demostrar su valía bajo la presión de su madre y su tía. Le da la organización de la fiesta a Oyo y Yasemin se hace cargo de la noche. Invita a Ferhan y Sem a la inauguración. Arda, que conoce a Yasemin de la noche del ataque en barco, juega un gran juego. Por invitación, Arda, Sem y Yasemin se reúnen. ¿Descubrirá Sem por lo que está pasando Yasemin? Sem y Yasemin están intoxicados de amor. Sem invita a Yasemin al club y tiene una sorpresa para ella. Arda, que vino al mismo club, recuerda que conocía a Yasemin de la noche del asalto al barco. ¿Arda le dirá a Sem que conoce a Yasemin? Al ver la paliza de Sirin, Yasemin está muy molesta, pero Sirin desaparece antes de que pueda ayudarla. Yasemin llama a Virkan, inconsciente de todo, para encontrar a Sirin. ¿Podrá Yasemin llegar a Sirin? Sem y Yasemin están intoxicados de amor. El director de Hakan le pide a Virkan la declaración de Yasemin. Virkan, que está cada vez más obsesionado con Yasemin, elabora un plan increíble al involucrar a Serpil. ¿El plan de Virkan salvará a Yasemin? Sem lleva a Yasemin y Murat a Ekber a desayunar. Después del desayuno, Mehmet no puede creer que vea Sem y Yasemin juntos. ¿Qué hará Mehmet con esta verdad que aprendió? Murat es trasladado del orfanato a la Casa del Amor. Murat, que deja a Nevin, se siente solo. C.E.M. Él dice que quiere ayudar a Yasemin, que está muy molesta con Murat, para la cirugía. ¿Aceptará Yasemin esta oferta? Mehmet, que quiere igualar a Sem en la carrera de CEO, organiza un juego usando a Yasemin. Yasemin se queda sola con Herr Fisher en el hotel donde fue a la reunión, sin darse cuenta de Sem. ¿Cuál es el peligro que acecha a Yasemin? ¿Podrá Yasemin perdonar a Sem? Yasemin va a la empresa para enfrentarse a Sem. Habiendo roto el corazón de Yasemin por segunda vez, Sem se da cuenta de su error. La flor de disculpa que Sem le envió a Yasemin se atasca en la barrera de Virkan. ¿Podrá Yasemin perdonar a Sem? Virkan, que está acorralado por el incidente del ataque en barco en la estación de policía, presiona el botón para la nueva operación. Arda es detenida nuevamente. ¿Yasemin también será detenida? Yasemin se enfrenta a Sem. ¿Podrá Yasemin perdonar a Sem? Sirin se encuentra cara a cara con la muerte en el nuevo trabajo que envió Serpil. Le dice a Serpil que quiere dejar el trabajo por el miedo que está experimentando. ¿Serpil le dará a Sirin su libertad? La decisión de Yasemin de no reunirse con Sem enfurece a Murat. Yasemin no sabe cómo influir en Murat. Cuando Yurda va a visitar a Murat, se encuentra con un invitado inesperado. Ferhan quiere investigar por qué Belkis volvió después de años. La puerta a la que llamará Ferhan para pedir ayuda en este asunto es un gran peligro para Sem y Yasemin. Mehmet y Pelin tienen una poderosa carta de triunfo para descalificar a Sem de la carrera por la presidencia ejecutiva. ¿Tendrá éxito este plan, en el que Sem se pondrá a prueba con su hermano en su vida empresarial? ¿Vamos un rotor? ¿Sevin debe haltar de ti, te ha gustado el